En conferencia de prensa, Marisela Serrano Hernández, candidata a la presidencia de Ixtapoluca por la coalición PRI Verde Ecologista y Nueva Alianza, denunció una campaña de amenazas y calumnias en contra de sus simpatizantes, perpetrada por el candidato a diputado local por la misma coalición, Armando Corona Rivera, que abiertamente apoya al candidato panista Marco Higuera, por lo que pidió al Revolucionario Institucional investigar el caso y aplicar los estatutos. Eso de acuerdo a los estatutos del Revolucionario Institucional es causa de expulsión del partido a aquel que estando en un proceso electoral y sea del partido promueva el voto en contra a la opinión pública que no se deje confundir y llamar a las autoridades de nuestro partido a que tomen cartas en el asunto. Marisela Serrano informó que los ataques van desde panfletos hasta amenazas de muerte directas, por lo que adelantó que ya solicitó la intervención de autoridades estatales y locales para garantizar la seguridad de sus simpatizantes. Nos hables de San Francisco de donde se está armando el marco de ataques, donde estas dos personalidades del partido Acción Nacional y del partido Revolucionario Institucional viven y son vecinos de David, pues lo han estado hostigando, lo han estado molestando y ese día en la noche le hicieron llegar a su casa, a las puertas de su casa, de su madre, para asustar a la familia, una corona de muertos, una pedir mayor seguridad al gobierno municipal y al gobierno estatal para evitar que las amenazas vayan a tener alguna repercusión. La candidata priista dijo que la contienda electoral debe desarrollarse en un clima pacífico basado en propuestas. Para que los ciudadanos conozcan propuestas, para que los ciudadanos valoren a los candidatos y desde ese punto de vista puedan decidir conscientemente su voto. Marisela Serrano aseguró que la ventaja en la preferencia electoral está claramente a su favor y pidió que quien no esté a gusto al interior de su partido tenga el valor civil de retirarse.